La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, con el que se da paso a la creación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, con la garantía de recursos para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Hemos aprobado con algunas modificaciones en el tema financiero, por ejemplo, se establecía que los hospitales del tercer y cuarto nivel deberían ser financiados por el nivel central previa a sostenibilidad económica. Hemos cambiado esos términos debido a que obviamente no puede estar condicionado el tema de salud a la sostenibilidad económica y bueno, se ha establecido que se basen los gastos conforme a las políticas sociales de salud a nivel nacional. Al momento de su exposición, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, adelantó que con la implementación del seguro se crearán 8.000 ítems y se invertirá en la construcción de 49 nuevos hospitales, 4 de cuarto nivel a 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel, los mismos que estarán distribuidos en los nueve departamentos del país, superando 2.000 millones de dólares de inversión. Con eso garantizamos definitivamente la vigencia del seguro universal de salud. Los recursos humanos más la infraestructura y la inversión que se hará para medicamentos, insumos médicos y equipamiento son los pilares fundamentales para sostener el seguro, que iniciará con 1.200 prestaciones y que el número se incrementará progresivamente hasta llegar a la cobertura total. Además, se trabaja con un acuerdo con Argentina en el marco de la reciprocidad en materia de salud. Hay una reunión ahora el 25 de febrero en Santa Cruz, que es donde va la vice canciller María Carmen Almendra, viene nuestro encargado de asuntos latinoamericanos y es muy posible que venga el ministro de Salud de Argentina. Esperemos que esté la ministra de Salud de Bolivia y ahí sí podríamos firmar ya el convenio definitivamente. Este seguro es la ampliación de lo que se hizo con la ley 475, que hasta el momento solo cubre el 10.8% de la población que son niños a menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación y personas con discapacidad, pero que con las modificaciones aprobadas se prevé beneficiar al 51% de la población entre 5 y 59 años que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. La norma pasó a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.